hola mira lo que me acaba de llegar de high crochet son estos kits para poder tejer nuestro propio amigurumi tenemos estos kits que son para principiantes y este por ejemplo ya para un nivel más intermedio en este vídeo vamos a tejer el de principiantes y creo que voy a elegir el pez globo aunque este pulpo es adorable mira te voy a enseñar ves la fotito que viene detrás el pulpo también súper adorable y la verjita como te he visto en este vídeo voy a tejer el pez globo además estate muy atenta porque estos amigurumi tienen algo súper guay quédate porque te explico ahora que es antes de nada vamos a ver qué contiene la bolsa vale lo primero que me encuentro es el relleno y esta cosita que te voy a decir ahora que es que suave es como como chenilla vamos sacando cuantas cositas que bien me gusta a ver a ver mira la tarjetita que chula pues mira aquí tenemos los materiales para tejer nuestro pececito ves va a ser este pececito una aguja lanera que nos va a venir genial para coser las partes una aguja de crochet de dos milímetros está muy bien muy bonita a ver mira que guay mira la lanita a ver si lo puedes ver aguanta súper bien el tejido mira ni se rompe ni nada está súper bien no se deshilacha vamos a probar ahora que guay y mira además también te vienen unos marcadores la anilla para hacerlo luego llavero y unos ojitos de pegar está súper bien el kit te viene todo lo que necesitas el relleno como te he comentado al principio lo voy a sacar porque te voy a enseñar lo que hace especial este amigurumi mira lo saco lo saco lo saco uuuh viene un montón de cantidad aquí mira pop a ver ay que guay por dios esto lo vamos a meter en el amigurumi y ya verás que guay va a quedar es que en esta tarjetita por detrás te viene el patrón que obviamente no te voy a enseñar tendrás que hacerte con el kit para conseguirlo y dicho esto acompáñame mientras lo tejo seguro que el resultado te encanta vamos a ver vamos a ver vamos a ver no se engancha, la aguja resbala muy bien también y la verdad que es muy suave es muy gustosita de tejer y fíjate es que no se engancha nada es un lujo mira que cosa tan bonita ha quedado es que es adorable el pez globo ay me encanta, me encanta, me encanta, que bonito, es que bonito y mira que guay además de tener un amigurumi super bonito super adorable, no sirve de volante y estrés es perfecto para principiantes en esta tarjetita vas a encontrar un código QR que te va a llevar tanto al patrón escrito como al videotutorial donde vas a poder ver paso a paso como tejer este precioso pez globo además cualquier duda que puedas tener con los puntos que utilizamos también tienes un videotutorial así que es perfecto para principiantes se solventa todas las dudas espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Ajú! Adiós.